El resto de comercio está abierto a los mercadillos y los manda la casa. Es una injusticia. Es que estamos hablando de subsistencia, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la Generalitat. La Generalitat creo que también es imprescindible el hecho de que ponga una ayuda al sector. Estuvimos cuatro meses parados antes, cuatro meses, no hubo nadie que estuviera tanto. Tiempo parado. Y ahora otra vez en muchos ayuntamientos. Porque hay un informe de Generalitat del mes de octubre de la secretaria Isaura que decía que no se debe de cerrar el comercio ambulante, que es mucho más seguro que el otro y que se entraría en agravios comparativos. Y eso se lo han pasado por el forro. Hemos venido a apoyar la manifestación que está haciendo el gremio de vendedores ambulantes porque lo que no tiene ninguna razón de ser es que los hayan mandado a casa de un día para otro. No es solamente que pase en Valencia, es que está pasando tanto en Alicante como en Castellón. Los ayuntamientos deciden cuándo quieren abrir y los tienen automáticamente aislados en sus casas y que puedan vender. No es la tesitura de comercios y mercadillos no, es la tesitura de comercios y mercadillos también. Son miles de familias las que dependen de este trabajo y son miles de familias las que no pueden llegar a final de mes ni pueden pagar los impuestos. De una manera o de otra las instituciones tienen que solucionar el problema. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar.